Vamos a iniciar este programa y lo vamos a hacer con bastante sabor al estilo de una gaita con sonido Nemesis. Vamos a empezar a bailar sabroso, así arrancamos en su segundo set. Vamos a ganar pareja, échale un buen geniero. ¡Los arrancamos! ¡Vamos a empezar con el sabor! ¡Uepa! Ándale sonido Stryker, al medio. ¡Vaya con sabor! Así nos arrancamos, sí señor. ¡Dale Gonzalo! ¡Dale Gonzalo! ¡Para sonido Stryker! ¡Que nos acompañen! ¡Bienvenidos! ¡Vamos, maiteros! ¡A bailar! ¡Buenito Sandoval! ¡Adiós! ¡Y la rabia te domina, chicas! ¡Y deseamos ser una gaita muy desociada! ¡Vale Gonzalo! ¡Me digo otra cosa! ¡Para el toco! ¡Y la gente de Somovi Brasil! ¡Oye! ¡Para bailen! ¡Ahí va! ¡Para gocen! ¡Ahí va! ¡Para gocen! ¡Para gocen! ¡Para gocen! ¡Para gocen! ¡Vale! ¡A trabaja, cobalero! ¡Vamos a empezar a ver el sabor! ¡V minus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ay va! ¡Ay va! Todo el barrio de Samparados, hoy le damos un saludo para el Dulcerito Mayor, Hugo Aquilar, Hugo Aquilar y la gente del sonido latín rumba, gu speaking a Sport popularon, 25s Mátese de Sonido latín rumba, Kevin y la banda Pensamientos Jorge Primera, toda la banda Disomuking brasilka, todo el barrio mea marchita, y el barrio rebelde, otra cosa, que ya nos acompaña bienvenido, cosa y rabiosa, pero bailen, cosa rapidosa, pero gocen, o sin stories shift, pero bailen, mar labour un saludo, Venga sabroso Para Julio y la voz La familia Brown Ya llegó el caballito Y todo el barrio Pobre hoy Para los zapateros del sabor Para Julio Ya con Disco Mobi Brasil Saludos Nimes y gracias Gracias Miseria Latina OE Y la rabia te domina chiquita Ese es una gaita sabrosa Así como te gusta mi Javi Una gaita sabrosa Ahí llegó mi chamaco el Moy Toda la gente de Tierra Colorada Si señor Toda la gente de Colorad City Para el Boss Sailor ¡Hueva! Venga con sabor ¿Qué hablan tus fans we? Para la niña salsera ¡Ahí va! El caballito El caballo Ahí llegó Todo el barrio pobre Ya nos acompaña ese señor ¡Hueva! Toda la casa de Riz Ahí llegó sonido cuatro Santo Domingo Santo Domingo Coyoacán ¡Ahí va! Todos los zapateros de Somo de Brasil Ya llegó sonido tinta ¿Me va a hacer un saludo? Todos los zapateros ¡Vaya con sabor! ¡Ahí va! Pero bailen Con la rabiosa Pero gocen Con la celulación Ahora se soñen Mejor ya deseo yo Con la rabiosa Pero gocen Pero todos conectan Su pinche celular Que su alemán Con la rabiosa Que chingue su madre El monitor ¿Va? Que cargue primero El celular ¡Vamos el celular! Para toda la banda Del paso El rockerito Y el lugo ¡No nos acompaña! ¡Ahí va! Para sonido y pasión Para la gente de Bosque ¡Se va! Llegó el Lucas Sí señor Es así como iniciamos Nuestro segundo turno musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!